Luego de que esta mañana las puertas de la que fue la residencia oficial de los presidentes de México, Los Pinos, abriera sus puertas al público, decenas de personas se dieron cita para conocer el lugar, sin embargo, una quinceañera acaparó las miradas. Resulta que Lucero, una joven que justo este día celebró sus quince años, visitó Los Pinos para festejar y hacer su sesión de fotografías. En una entrevista le realizó el periodista Gustavo Serrano, Lucero reveló que ella y sus chambelanes iban pasando por ahí cuando se les ocurrió que ese era el lugar perfecto para capturar su felicidad. En una postal, se me hace un lugar muy bonito y ahorita que vi la oportunidad, ahorita que veníamos pasado dijimos ¿por qué no? Y ya estamos aquí. La ocurrencia de Lucero se hizo popular en redes sociales y es probable que otras quinceañeras sigan sus pasos, pues comentó que le parece un lugar muy bonito. Mira aquí la entrevista completa a Lucero, hoy visité Los Pinos y conocí a Lucero, quien decidió visitar y sacarse sus fotos de quinceañera en la antigua casa presidencial. Muy chingona historia. Vid.twitter.com barra 6 y 0 QBRH, Gustavo Serrano, arroba Agus 2, 5, December 1, 2018 La toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador trajo consigo curiosos acontecimientos. Durante el trayecto de López Obrador de su casa a San Lázaro una joven ciclista se acercó al auto de la hora presidente de México para intentar intercambiar palabras con él. Un ciudadano impactó con su reacción al entrar a la antigua casa presidencial, pues besó el piso de la emoción. Una pareja de enamorados aprovechó el AMLO Fest y se casó durante el discurso del mandatario. ¿Qué más crees que pueda pasar? Fuentes, Twitter, La Neta, Noticias y Erizos. MX, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.